Y sigamos hablando de salud, de acuerdo con el cronograma de trabajo, la EPS mixta estaría atendiendo pacientes solo en abril del próximo año. El consejo y la asamblea les entregaron facultades especiales al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia para la conformación de la nueva entidad encargada de la prestación del servicio de salud a los beneficiarios del régimen subsidiado. Después de recibir facultades especiales de consejo y asamblea, los encargados de la EPS mixta ajustaron cronogramas. Esperamos tener muy ya estructurado antes de terminar el año una propuesta que si se da, entonces se crearía un primer documento, el que ya surtiría unos trámites en los primeros meses del año entrante y por tardar en marzo o en abril, si todo marcha como se tiene, ya estaría en funcionamiento la EPS mixta. Las facultades especiales fueron por seis meses para terminar con la intermediación que el régimen subsidiado ha padecido en Antioquia. Acabar con la intermediación que finalmente es la que deterioró la prestación de los servicios y la salud de muchos de los colombianos en los niveles de corrupción que había en esa intermediación. La nueva EPS mixta atendería en un comienzo 1.700.000 pacientes, 600.000 de los cuales están en Medellín.